a la sandri, a la sandri, a la sandri, un amor tan se me cae a lui, je puis d'appétit queridísimas invitadas, oh, Felicia Garza que ya la traíamos, ya la traíamos ya tratamos cometeando gracias por la invitación y porque aparte sé que tienes un auditorio muy lindo y que pues me encantaría también platicar contigo y que también platicar con todos y aparte, si quieren, no sé si estamos, que puedan mandar también sí, que nos escuchen claro, de hecho estamos a través de nuestro Twitter ya saben, arroba programa guión bajo VIP o facebook.com diagonal programa VIP ahí están mandando todas las preguntas lo que quieras saber, lo vamos a contestar acabamos de ver ahorita un video lyric de tu canción Si lo sabe Dios exactamente, que lo sepa el mundo que lo sepa el mundo, porque no, verdad precisamente por eso lo escribí porque aparte es un dicho popular y muchas veces lo que se llama bueno, es un se llama para miológico porque son los refranes y que a veces puedes incorporar a las canciones a mí siempre se me hizo una de las cosas bellísimas si lo sabe Dios, que lo sepa el mundo pero nunca se había casi empleado para la comunidad, para la diversidad para ampliar o sea, el sentido de la vida sobre todo desde el punto de vista erótico, amoroso y entonces dije ¿por qué no? si lo sabe Dios que lo sepa el mundo Felicia, tú eres o vives tu vida muy eróticamente ¿cómo lo transmites? esa eroticidad bueno yo creo que todos tenemos distintas maneras de hacerlo no creo que haya un ser por eso es que hablo de mucho la diversidad yo no creo que haya un ser que lo o sea su necesidad afectiva lo haga de la misma manera o sea es más la misma de las personas que vamos a considerar que dentro de lo que es el común denominador de muchas personas porque nunca uso la palabra normal así no no existe o sea simplemente se basan en promedios sociales y configuran así más o menos esta idea yo creo que ni aún en ninguna de las formas o sea nadie lo hace igual o sea digamos lleva a cabo su actividad amorosa de la misma manera algunos son más dulces algunos más agresivos algunas personas les gusta por ejemplo hacer el amor en una posición otras en otra y a uno les gusta mucha abundancia algunos les gusta más tal vez hasta cierto dolor algunos les gusta más la ternura en fin es una infinidad de formas de expresión y yo creo que eso es lo bello que haya esa diversidad porque si lo queremos encajonar solamente como digamos como normalmente la gente lo hace creyendo que solamente es blanco y negro pues entonces nos olvidamos de toda la riqueza que hay en el universo yo sé que tú te manejas mucho por el lado de la ternura y de lo espiritual pero es compositora aparte además tiene una cantidad de de canciones es cierto que podemos decir pero no o sea no tampoco puedo o sea yo hace un rato justamente estábamos platicando de eso yo creo que en lo personal creo que el amor hacia otra persona está sobrevaluado o sea porque el amor no lo podemos circunscribir nada más al amor hacia otra persona o sea en el sentido de que normalmente ay mi pareja no pues es que el universo no es nada más tu pareja claro o sea entonces muy abierto no es que empieza primeramente el amor por ti mismo o sea si tú no tienes amor cómo eres no vas a ser capaz realmente de amar a nadie más entonces lo primero que tienes que aprender es amarte a ti a tenerte y respeto a ti misma y entonces después de eso empiezas a poderlo volcar en otro ser y despiertas sus sentidos y tal vez ese crece tal vez mucho más y en algunas personas crecerá dentro de sus entrañas y formará un niño y eso se volverá tal vez también la alegría y el futuro serán el compadre de tus hijos y tus amigos y podrás tener una diversidad y amarás a tus padres y amarás imagínate el amor uno de los amores más puros es el amor al amigo o sea entonces uno cree que nada más se inscribe el amor no y puede haber el amor a los animales a todos los seres vivos entonces yo siempre he concebido el amor como algo muchísimo más extenso mucho más amplio y puedes amar indiscutiblemente también las cosas físicas el universo físico materia, energía espacio y tiempo y puedes amarlo de tal manera que quieras mejorarlo que quieras transformarlo en algo mejor para todos los seres humanos ese es amor también al universo y como diría el poeta empiezas por contando piedras y acabarás contando estrellas como queriendo regresar a casa como un reencuentro con el hacedor de todo y aunque no lo crean y aunque sigan dudando puede haber amor ¡ay! y explotas como un volcán claro la pregunta haciendo la referencia al volcán es cuando cuando decides hacer un nuevo cambio en tu vida ¿descubriste cosas nuevas? no yo no o sea la verdad yo tenía ya la oportunidad ¿explotaste como volcán? no yo tenía o sea yo me di cuenta hace algunos años atrás que entré a internet precisamente me salvó la vida de saber qué era lo que me pasaba porque no sabía realmente cuál era mi condición busqué en todas partes busqué en todos los caminos esotéricos estuve en budismo zen estuve en el cuarto camino estuve en sufismo estuve en cienciología muchísimos años busqué en diversos caminos antes estuve en la gran fraternidad yoga o sea practiqué yoga busqué en tantos lugares la respuesta de lo que tenía no la ye no la ye en la religión no la ye en la ciencia porque no había en esos momentos ninguna respuesta todo esto seguían lógicamente caminos de una cultura cerrada porque hay que decirlo así claro digamos así una cultura cerrada que era en básicamente una cultura religiosa judeo cristiana industrial que era una manera de ver globalizada y que aparte estaba globalizada pero aparte de esto esto viene de miles de años o sea y con con una ancestralmente algo que se había incorporado primero en digamos en las tribus israelitas en las tribus que llegaron a Canaan hace miles de años y empezaron a formar un culto que fue primero el Yahvis o sea el culto a Yahvé y después se volvió lo que conocemos hoy en día como el judaísmo ese judaísmo fue el primer momento del monoteísmo que creó esta figura en la cual patriarcal en la cual era imperante y tenía que tener ciertas características porque estas tribus aparte eran beligerantes totalmente eso de que los judíos no los judíos atacaban a medio mundo y entre ellos se pelearon todas las veces Israel con Judá con este con Gad con este la tribu de Manases y con todo entre ellos se daban pero no sabes cómo y aparte se peleaban con los sedomitas con los amonitas con los asirios con los caldeos con todo o sea toda esa zona fue una zona pero impresionante y hoy sigue siendo o sea tal vez el foco de muchos de los grandes problemas de la humanidad y de uno de los grandes terrores que ahí todavía se gestan todavía dificultades y todavía siguen siendo hasta cierto punto totalmente radicales fanáticos a lo que ellos han pensado que tenía que ser una verdad yo no creo en verdades absolutas creo que el mundo es evolutivo va cambiando y así es como yo llegué a este momento de encontrar a través de internet entré me salvó la vida porque vi que había miles y miles de personas como tú como yo que aparte nos interesaba realmente descubrir lo que teníamos escondido en nuestras almas lo que teníamos que no sabíamos cómo expresarlo pero qué era qué sentía yo desde que pues tengo uso o razón quería vestirme de mujer o sea quería me sentía mi identidad de género era más bien de mujer pero aparte quiero decirte porque es que dije que hasta hace poco hasta hace poco realmente la ciencia se desarrolló para descubrir ciertos casos específicos genéticos no solamente congénitos que sucede dentro de la matriz cuando está creciendo el embrión no era genético y mi caso es un caso que se llama AIS que leía Androgen Insensitivity Syndrome síndrome de insensibilidad andrógena que es genético yo nací con una en mi gen me faltó una proteína para poder asimilar la testosterona yo aunque me hubieran inyectado testosterona no me hubiera podido vigorizar como normalmente un hombre genéticamente se vigoriza entonces yo te digo pero yo me sentí ¿qué me pasaba? aparte de quererme vestir me sentía más atraído a vestirme como mujer y imagínate en qué época te lo estoy diciendo yo vivía en Nueva York en Nueva York en los años 50 cuando yo estaba en Nueva York él era condenado de tal manera que una persona simplemente por su feminidad inmediatamente te calificaban de gay de homosexual bueno y eso es decir bonitos eso es lo que se puede realmente estoy usando un eufemismo porque las cosas que te decían no solamente eso que nosotros somos los conocemos y lo vivimos pero ahí te encarcelaban o te metían a un psiquiátrico te daban electroshocks o te hacían una lobotomía o una leucotomía transorbital donde te separaban para los lóbulos del cerebro para poder decir que ya podías vegetar ya 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 ajá ese era el tratamiento que se daba a la gente homosexual en ese entonces cualquier manifestación de feminidad lógicamente te etiquetaban como que esa era tu situación no había un conocimiento de la amplitud o sea ni siquiera tomaban en cuenta la gente en un momento dado hermafrodita que existía desde la antigüedad siempre ha existido pues también ha existido la gente con algunas diferencias en este caso el mío que aparte son tres casos ya bien estudiados de que se llama completo parcial y moderado el completo de este fenómeno es simplemente que nacen con cuerpo femenino externo completito o sea parece una mujer externa parece que tiene vagina parece que tiene todo por fuera pero por dentro no tiene matriz no tiene entonces no en realidad casi tiene órganos masculinos internos entonces no puede tener hijos y muchas mujeres nunca se dieron cuenta que esa era su situación y no que fueran infértiles es que en realidad no tenían matriz no podían fecundar no menstruaban un caso histórico de esto porque nunca menstruó y fue uno de los problemas que se encontró ante la inquisición en ese entonces y por la cual pues tuvo que sufrir que fue Juana de Arco ok ella en realidad era esa clásica mujer alta delgada amazónica que en realidad era un caso de AIS ok entonces parecía mujer por fuera pero en realidad que son temas que bueno la gente desconoce y que padre que nos estás diciendo yo la desconocía y no fue hasta hace algunos cuantos años atrás que la ciencia llegó al conocimiento de esto y me salvó la vida porque cuando entré a internet y me di cuenta de esto dije wey no estoy solo esto soy yo claro porque yo a los 18 años ya entro en un en un parámetro en un rango totalmente diferente ya no estoy solo no 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 me encontré con miles de personas por ejemplo en ese caso yo me acuerdo decía yo que tengo porque yo tenía como dos cuerpos de la cintura para abajo y hombre y mujer al mismo tiempo y yo no tengo cartiloclicoide que se llama ni tengo nunca tuve vellos pectorales o sea vellos pectorales yo nunca tuve no o sea parecía yo una niña pesaba 52 kilos medía un 80 entonces pues si imagínate y así le entrabas al karate no y empecé jugando por eso jugué fútbol americano precisamente para tratar de envernecer para tratar y de que que no fuera rechazada por la sociedad que tantas veces me estaba que tuve el rechazo desde mis padres tuve el rechazo en la escuela desde la primaria y para poderme yo ajustar y sobre todo estoy hablando cuando empecé esa edad de Nueva York pues era dificilísimo lo cual es un punto muy importante el rechazo de los papás siendo que que tu papá tiene una sensibilidad enorme pues para crear música tan linda era pero era charro y no lo si claro pero luego la época es difícil como de comprender que una persona con una sensibilidad tan fuerte tan grande no pudiera sensibilizarse por este caso por su hijo por su hijo porque aparte todo lo que estaba a su alrededor era dificilísimo que dirán era exacto lo peor es ese condicionamiento humano de que nos nos empiezan a ejercer una serie no venimos con esto al mundo nos empiezan a meter a embuir estas ideas nos empiezan a crear toda una atmósfera que en realidad es una cárcel invisible ese es el condicionamiento humano a veces donde nos tenemos que empezar a desembarazar y salir y decir esto soy yo y si como lo puse en la canción si lo sabe Dios que lo sepa el mundo porque en realidad estas son las cosas que más te asfixian como ser más te enferman y yo lo puedo decir en carne propia porque estuve a punto de morirme hace 8 años o sea tuve 3 operaciones en una semana estuve a punto de fallecer y ahí fue cuando desperté dije no puedo seguir viviendo de esta manera tengo que buscar una respuesta ya la había buscado te digo en distintos caminos no la había podido encontrar y fue cuando entro a internet fue cuando me comunico con distintas personas en el mundo tuve la oportunidad de tener una terapia con una psicóloga canadiense vi los links empecé a estudiar y me di cuenta dije wow pues esto soy yo y no tengo por qué sentir vergüenza de ser lo que soy no tengo por qué sentirme con los dos fantasmas que me acompañaron toda la vida que era la vergüenza y la culpa y lógicamente engendrados por el miedo que te ocasiona la misma sociedad y hablando de todo esto y con el nacimiento de Felicia ya digamos hacia el público hace unos meses ¿cómo ha crecido Felicia? ¿cómo es la vida de Felicia? lo que sentí hace cuenta que me quité esta capa que me estaba sexeando porque aparte yo siempre fui más introvertida y ahora me dicen oye ¿por qué eres tan... me fascina poder expresarme de Felicia del Volcar explotaste? me pude ser extrovertida porque en realidad siempre fui una persona más introvertida con mi personaje masculino y lógicamente porque me estaba escondiendo era como si tuviera un velo encima y claro que nadie se diera cuenta ni siquiera tantito de lo que realmente era lo que dio eso es lo que vemos Felicia pero lo que no vemos nosotros que digo igual que nos importa pero cuando estás en la intimidad explotó también esa forma si dices eres también más tigre eres más nova no yo siempre fui muy mal al contrario ahora soy más tierna sin tener que que confundir con otras cosas o sea yo te hablo con franqueza este es algo que yo soy pues realmente un caso raro dentro del mundo transgénero del mundo de la transexualidad la mayoría de las personas que salimos a una edad más avanzada digamos lo hacemos normalmente no cambiamos nuestra preferencia sexual y es que es natural yo creo que la preferencia nacimos con ella no es la gente a veces confunde la idea de que tenemos que vivir una serie de eventos para poderlo o sea para poderlo manifestar no es cierto lo que pasa es que una serie de eventos te llevan a la consideración de que no vas a seguir viviendo el que dirán y te dices ahora sí me voy a imponer no importa que piensen los demás lo voy a hacer pero ya lo sabías desde antes desde mucho antes desde que a veces tenías niveles de conciencia pero aprendiste a callarlo pero muchos tendríamos que actuar a la hora del sexo hacer el rol del machito y tú que tenías ganas de ser la mujer en ese momento y tenías que funcionar como hombre yo tuve una pareja o sea femenina por 22 años que fue mi última pareja y los últimos años me acompañó en muchas ocasiones a lugares donde yo me transformaba y actuábamos las dos como y aparte fue de los momentos más encantadores que tuve con ella porque fue cuando ya no había secretos ya no había nada que esconder y pudimos participar o sea del amor en una forma total en la cual aparte nuestro lado femenino la expresábamos completamente y nos valía un comino que lo que pudieran pensar o decir pero entonces podemos decir que eres lesbiana no porque yo creo que no yo ese es ves esa es una etiqueta y eso es lo que te lo digo ajá dime me mito porque de verdad es es una de las cosas que luego lo dice ah si tú te vistes de mujer y te gustan las mujeres eres lesbiana a caray pero si yo todavía tengo parte masculina entonces como me podría llamar porque no sería yo totalmente lesbiana ni tampoco sería yo ni heterosexual entonces tu gusto por las mujeres en cuestión sexual continúa yo no he cambiado mi preferencia sexual lo único que cambió a mi las mujeres siempre me gustaron desde que yo o sea tengo uso de razón pero me gustó parecerme también a ellas esto a veces en psicología algunos lo tratan como se llama autoginefilia que de hecho hay mucha gente que es transformista se podría llamar claro que se viste les gusta vestirse de mujer y son hombres y les encanta uno de cada 20 hombres tiene la necesidad de vestirse que no lo expresen porque la sociedad no no lo condona más bien y que en realidad que van a pensar pero yo voy a muchos lugares ahí está en lugar de Rochelle ahí está hay un montón de chavos y se transforman ahí ahí y nada más se transforman los fines de semana y son abogados ingenieros tienen familia algunos van con su esposa algunas van con su novia o su amante no hay problema pero nada más lo hacen por darse ese gusto de sacar y también hay mujeres que lo hacen al revés y no por eso se consideran ni siquiera lesbianas ni siquiera es más del 100% de la gente que se transforma que en inglés se llama cross dressers del 100% 87% según las estadísticas de Inglaterra de Canadá de Estados Unidos son heterosexuales solo el 13% son homosexuales o yo no trato de usar la palabra homosexual trato de usar más bien la palabra pansexual porque podemos amar ampliamente todas las panzas oye Felicia y bueno ya con este con este cambio que al final nosotros te vemos guapísima yo quería quien te peina te peinas tú solita de verdad es hermoso tu cabello el maquillaje los ojos estas fue una sorpresa muy grande para todos mira la foto cuando pasó esto como está la relación con tu familia ahorita sabíamos que fuiste muy criticada fuiste muy señalada tú misma lo estás diciendo que porque tanto tiempo que porque esto que la familia te dio la espalda como está tu situación actualmente muy bien o sea ha mejorado enormemente pero es tiempo también si yo no lo había entendido pues lógicamente las personas a mi alrededor también les va a costar trabajo entender y parte de mi labor es explicar parte de mi labor es ser un ejemplo vivo y informático de lo que realmente sucede no solo ante mi caso sino a miles de personas así como yo hay miles de personas ¿está el papá de las Kardashian? bueno son figuras públicas en realidad que dan una imagen muy visible pero yo te estoy hablando de cuantas personas que no se atreven porque precisamente es o sea serían juzgadas acremente por la sociedad serían juzgadas o sea es más hasta a veces castigadas yo te digo para salir tuve que hacer realmente un acopio de fuerza de voluntad tuve que hacer o sea un inventario moral de mi vida a donde iba a ir y como lo iba yo a dirigir te digo estuve a punto de morirme y eso fue el digamos la línea divisoria fue mi digamos punto digamos el parteaguas de mi vida en ese instante dije de aquí en adelante las cosas van a cambiar así la puse en mi canción de aquí en adelante las cosas van voy a vivir mi vida de frente a la verdad estudiaste con alguien como iba a ser Felicia ahora si tuve que hacer una serie te inspiraste en alguna mujer que dijeras yo la admiro me gustaría de ella tener el color de los ojos de Daniela Roma su cabello yo tuve que entrar y entre los links pero primero y antes que nada a la mujer que siempre admiré y que seguiré admirando toda mi vida fue mi madre fue una gran cantante una gran artista guapísima con una clase con una doña Eva Garza entonces para mí pues fue mi émulo pero aparte de eso cuando yo entré a internet yo entré a links donde te pueden te ayudan y lo puedes aprender yo eso pues si puedes aprender y sobre todo a la mujer transgénero porque pues no primeramente tu cuerpo muchas cosas tienes que aprender a como poderlas desarrollar o enmascarar o camuflajar o lo que tú quieras decir o sea para poder tener una visibilidad más femenina tienes que aprender primeramente tu comportamiento no es lo mismo tu comportamiento masculino que el femenino son otra manera de expresión y eso tienes que empezar por ejemplo yo tuve que bajar 30 kilos para poderme ver más porque aparte yo llegué en la última etapa de mi necesidad de ser aceptada en mi forma masculina llegué a pesar 96 kilos o sea y hice y aparte hice muchísimo ejercicio entonces fue cuando yo o sea descubro esto y decido y empiezo a ir a lugares como Rochelle y empiezo a ver que había muchas otras personas y empiezo a convivir con este mundo este mundo que yo desconocía ampliamente y empiezo a descubrir lo que era maquillarte empiezo a descubrir lo que es andar en tacones o como decía una amiga mía lo difícil no es subirte lo difícil es barrar oye y ahora que te subiste a los cornos de la luna estás presentando un nuevo CD un nuevo EP ¿no? pues eso es lo que quedo ahora mira ¿qué rolas traes? ¿cómo nos sorprendes? bueno mira lo primero y antes que nada muchas de las rolas pues traen una impresión exacta de lo que he vivido últimamente una de ellas pues fue justamente esta que estábamos empezando a hablar se llama de aquí en adelante las cosas van a cambiar voy a vivir mi vida de frente a la verdad de aquí en adelante voy a salir al mundo con un vestido nuevo llamado libertad ¿por qué? porque yo ya decía dice la otra parte yo fui una persona que siempre estuvo escondiéndose el miedo me asfixiaba y solo había vergüenza en mi ser hoy por fin soy otra persona y puedo sentirme libre y de aquí en adelante y si pase lo que pase voy a seguir mis sueños de aquí en adelante de aquí en adelante y hay una parte en la canción que dice algo así como de tu vida es un color y la mía es el arco iris ah no esa es la de si lo sabe Dios ay es lindísima pues ese es para que veas usted te digo este refrán popular para poder expresar también la diversidad en un momento dado porque empiezo hablando precisamente bueno de lo que tuve que hacer salté las trancas del miedo me enamoré de la vida hoy no cargo ya más secretos me siento libre y más viva en otra frase dice a ti te gustan las palabras a mí el silencio de la noche tú prefieres madrugadas yo el sol cuando se esconde tú a ti te gusta andar de prisa en cambio yo yo vivo despacio tú prefieres blanco y negro yo el arco iris en mi espejo porque el amor lo vence todo no hay nada que lo resista desaparecen diferencias miedos y mentiras si lo sabe Dios que lo sabe felicia que viene cuáles son tus próximos planes a nivel este laboral bueno lo primero que quiero es precisamente y esto estoy justamente a través de estos micrófonos y estas cámaras pudiendo presentar parte del contenido del disco que vamos a presentar ya en días próximos ya lo estamos haciendo y lo vamos a hacer abiertamente para el público yo quiero hacerlo de una manera un poco diferente porque pues soy diferente y creo en la diversidad y creo que este mundo hoy en día y en el espacio musical el espacio del arte creo que estamos constreñidos mucho a los intereses comerciales entonces hay que abrirlo y que una de las formas es precisamente la libertad de expresión que existe hoy en día a través del internet y que no nos tenemos que constreñir nada más a las formas imperantes que ya llevan o sea más que nada en vez de visos solamente artísticos llevan más bien proposiciones comerciales entonces yo perdón vamos a poder ya escuchar tu música en esas plataformas de iTunes y este tipo sí claro pero no solamente iTunes iTunes es una plataforma por excelencia comercial también te voy a decir y vamos a anunciar ok te parece bien en exclusiva lo primero que voy a hacer y a través de las redes y tal vez lo haga en algunas tal vez otras formas digamos impresas vamos a vamos a presentar o sea un código donde la pueden bajar ok en mi página o sea que es www.feliciagarza.com van a poder encontrar un código en la cual van a poder bajar cinco temas gratuitamente ya sea en tu celular uno por uno o en tu computadora un código URL y lo puedes bajar esto es una proporción para mí el disco y para el artista y vamos a la fisionomía cambió completamente o sea la forma física o sea el soporte físico desapareció todo ahora es digital y la mayor parte de la gente lo baja de una forma si quieres yo no quiero decir simplemente lo baja como ellos puedan bajarlo y lo bajan porque les gusta algunos lo pueden adquirir a través de un cierto costo otros lo hacen de algunas otras maneras porque la cultura no la puedes encerrar nada más bajo el concepto totalmente de la exposición comercial y a partir de cuando podemos empezar ya en estos ahorita es exactamente en estos días te voy a decir estamos allí me mandas un mensaje y nosotros a través de la web de VIP y vamos a mandar o sea va a ser un código que con ese código entras a mi página te registras nada más y así ese EP va a ser cuatro temas más uno este un bonus track que precisamente es la felicidad pero la felicidad todo el disco si te fijas es una es más bien lleva una coloratura muy más tropical más alegre más vivaz y entonces la felicidad la estamos presentando en un vallenato reggaetón uy que rico que rico y muy sabrosa totalmente diferente a lo que se hubiera esperado de todas las grabaciones que había tenido que he tenido grabaciones muy lindas últimamente como la que por cierto la felicito a Yuri que me grabó en su álbum de tributo al Oti ahí me grabó la felicidad y la grabó estupendamente bien pero esta es otra otra versión en vallenato en vallenato reggaetón ya saben que esperan a partir de que Felicia nos indique nosotros pasamos el código y ustedes pueden empezar a descargar la música y con este bonus track increíble que crees ya para despedir te tenemos un regalo ay que divino esperemos que lo disfrutes lo tengas todas las mañanas contigo pásale las charlas del campo y aparte te quiero dar mira ay que divino ay mira nada más esto si es no me lo esperaba yo de verdad mira mira sabes que te voy a dar la otra noticia porque esta la vamos esta es una también una primicia o sea yo me debo también una exposición enorme que tuve y un apoyo de toda la comunidad de la diversidad entonces yo tengo que tener una conciencia social de lo que soy también y de lo que represento el disco si lo vamos a tratar de subir lógicamente ya tenemos los vínculos para subirlo justamente a iTunes Spotify y a otros otros medios donde puedes bajarlo y puedes realmente adquirirlo con un costo X determinado pero todo el dinero que se genere para o sea a través de estos medios va a ir dirigido precisamente a la bolsa se llama la clínica condesa que está aquí para la gente que padece desgraciadamente de esta enfermedad que es VIH que bonito y aparte para ahí mismo también atienden y dan un apoyo tanto psicológico como también de terapias endocrinológicas a la gente que está queriendo transitar les proporcionan hormonas tratamiento psicológico todo tipo de apoyo para que una dirección para que puedan realizar el tránsito que ellos quieren hacer en su vida pero totalmente apoyados con una buena dirección y que no lo hagan nada más así digamos empíricamente o al azar que lo hagan realmente con un soporte científico entonces todo lo que se reúna se va a dirigir a una fundación que es Letra S que es la que da su apoyo precisamente a esta clínica que ahora se va a estrenar la nueva clínica en Ixtapalapa de la clínica para poder dar servicio a mucha gente que está padeciendo esta enfermedad y que debemos tomar conciencia y esa es mi labor yo soy una persona que me debo a ustedes pero tengo que entregar algo también tengo que sentirme responsable como ser social que tengo que dar algo a cambio Felicia Garza un disco con causa un disco con causa un disco muchas gracias muchísimas gracias por venir aquí y compartirnos tan linda noche con todos nuestros amigos que vamos a estar esperando tu tu música tu música si ya el disco en si pues ya van a poder tener bajar todos los temas que son en realidad 14 temas donde también hay dos de los temas que están hechos específicamente para antro o sea son remix uno de ellos es Yo Siento Amor que la hice en remix también padrísimo es que bueno mucha gente no sabía que la canción Yo Siento Amor que la habían escuchado lógicamente con el grupo límite con Alicia Villarreal pues era de una servidora pero entonces ahora pero lo quiero presentar también de otra dándole un toque pues mucho más más jovenil más sabroso hay que cambiarlo muchas gracias gracias a ti por estar con nosotros en VIP y de verdad te agradezco muchísimo y yo creo que y creo que lo voy a decir ampliamente o sea yo creo que amar es profundamente necesario para todos los seres humanos necesitamos tener ese alimento porque somos cuerpo mente y alma y necesitamos poderlo hacer de esa forma si lo podemos encontrar plenamente en un ser humano que padre si lo podemos ampliar a muchos muchos seres que podemos amar en el universo yo lo que lo puse en una canción que se llama El amor no tiene sexo o sea y lo dije el alma quiere descubrir en otro ser su identidad para amar no importa el nombre ni el disfraz no importa el sexo ni la edad para amar voy a mandar al diablo al que dirán otra palabra para amar es libertad nos vamos con ese mensaje que bueno un corte y regresamos muchas gracias gracias a la ¡Suscríbete!